hola hola buenos días aquí de nueva cuenta la página del super huesos blog síganme los sigo venimos a recoger nuestras rentas aquí anda mi noita preciosa ya recogiendo y por acá vamos a entrar a recoger el jumper y por acá anda ya también mi sandy ahí anda en chinga ahí andan ya recogiendo las canijas ayer andaban de fiesta pues ahora le dan atorando el trabajo andan bien crudas las dos aquí la única que no toma soy yo para que lo sepa para que lo sepa el público ahí va ahora lo voy a acercar un poquito más no no hay que no le dé listo pero se aburra vamos a ir a recogerlo y No, no, no. No, no, no. 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 No, no.